¿Qué pasó con Lapisito, que fue tu novio hace algunos años? Todo iba perfecto hasta que Lupita me hizo esa pregunta. Me decían que qué interesaba, que solo fue por fama, que lo engañé, que solo quería números, bla, 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 bla. Yo odio mi espalda y no dejaba que me la vieran, o sea, yo estaba así con el pelo así. Sí, órale. Y estaba yo con mi ex. ¿Lo conociste solo con tu ex? Sí. Aquí dice que hoy vas a conocer a un chico muy guapo y que te va a dar un beso. Y yo, ¿cómo que un beso? O sea, ¿estás loco? Si te conocí hoy, ¿no? ¿Estás lista? Sí. Uno, dos. Hola, soy Lili y vine un día de uñas y chismesito con Elliot. Hola, yo soy Betty. El día de hoy le haremos las uñitas a Lili. Estoy súper emocionada porque me dicen que es algo muy personal. Me toca un reto porque Lili se auto hace las uñas y quiero sorprenderla. ¡Sorpresa! Como yo siempre me hago las uñas sola desde chiquita, sé lo difícil que es. Entonces tengo expectativas altas. Así que cuidado. ¡Hola, Lili! ¿Listas? Sí, listísima. ¿Prestame una manita? Lili, ¿cómo estás? Bien, muy emocionada. ¿Estás un poco nerviosa? Estoy nerviosa porque me dijeron que va a haber chisme. Va a haber mucho chisme porque la gente quiere saber muchas cosas de ti. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Fuiste muy solicitada. Ahorita estás como viviendo un momento de crecimiento rapidísimo y la gente dice, ¿Pero quién es ella? ¿Pero quién es ella? ¿Cuándo nació? ¿Qué hace? ¿Qué signo es? ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? A ver, cuéntanos un poco de quién eres tú. Ok, pues a ver, tengo 22 años. Estoy chiquita, según yo, ¿no? Sí, muy chiquita. Nací en Los Ángeles, o sea, en Estados Unidos. Y soy escorpio. Ok. ¡Hola! Oye, Lili, ¿y eso de que naciste en Los Ángeles y ahora estás en México? Creo que hay una historia ahí, ¿no? Sí, a ver, yo viví cinco años en Los Ángeles porque ahí nací. Y después me fui para Houston hasta los nueve, diez años. Después me fui para Monterrey. Y llevo como 12 años en Ciudad de México. Ok, o sea, tú eres mexicana de corazón. Sí, yo amo México. ¡Claro que sí! Pero creo que tu papá no es de México, ¿no? No, mi papá es francés y mi mamá es mexicana. Entonces tengo tres nacionalidades. Yo considero que vengo de una familia muy bonita. Mi familia es muy unida. Mis papás son como mis mejores amigos. Me apoyan, yo les cuento a todos y me pasa algo. Yo llego, mamá, hay un chisme. O sea... Padre. Sí, sí, sí. Oye, Lili, algo que es interesante tuyo y que quizá también explica un poco por qué ahora te dedicas a las redes sociales. Es que a ti siempre lo artístico te ha interesado. Sí, yo fui modelo cinco años y antes de eso, antes de ser modelo, empecé cantando. Ok. ¡Oh, my God! Oye, pero a ver, cuéntanos alguna campaña o alguna revista donde te hayamos visto para buscar, a ver si es cierto. No, no es cierto. No, a ver, cuéntanos. Pues salí en varios medios impresos, como Milenio, Cosmopolitan, la revista o la marca de ropa, Oysho. ¡Ah, mira! También he modelado manos para joyería o hasta pies, mis pies. Ok. Mis pies los he modelado dos veces y era mucha presión para ti. ¿Alguna vez sentiste como que no estabas así de que al nivel de lo que se pedía o...? Sí, claro. Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. O sea, es que en ese medio te hacen que te cuestiones todo tu físico, tanto tu peso, tu altura, aunque suene raro, tu altura, tus facciones, tu piel. Lili, ¿nos contarías alguna anécdota que quizá no fue muy agradable de alguna vez que te hicieron cuestionarte a ti misma siendo tan chiquita? Sí, sí, sí tengo varias. A ver, cuéntanos. Te voy a contar de la vez que modelé en Pasarela. Primero que nada, se me hizo bien curioso que a las modelos les decían ganchos. O sea, así de que tráete el gancho azul y era la modelo con el vestido azul. ¿Qué? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, te hacen objeto. ¿Me entiendes? Horrible. Esas son las cosas que sí se te meten. En todas las sesiones, en todos los trabajos tenía que ir mi mamá. Podría decir que si eres chiquita en el mundo del modelaje hasta podrías ser peligroso con los autógrafos. Claro. Gracias, mamá, por haberme cuidado en el mundo del modelaje porque es bien peligroso. ¿Nunca llegaste a querer cambiar algo de ti por eso? O sea, de que, ay, me voy a quedar esto. Fíjate que sí. Yo me llegué a inyectar la nariz y tuve una muy mala experiencia. Por un demonio lo que faltaba. Me lo hacían gratis porque eran amigos de mi mamá y bla, 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 ¿no? Pero bueno, recuerden que lo gratis siempre sale caro. Siempre. Porque lo que inyectaban no era ácido hialurónico. Entonces la nariz me quedó diferente. Pero bueno, a mí me gusta la nariz. No me he tenido complejo con eso. Sí, 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 sí. Menos mal que ya estoy acostumbrado a recibir los golpes que da la vida. Y también un complejo cañón que tenía porque sí me lo decían en el modelaje. Y es algo que nunca he dicho, ¿eh? Ah, cuéntanos. Bueno, si quieres. Yo creo que cuando una persona tiene inseguridades, solo esa persona lo nota. Pero yo odio mi espalda porque en el modelaje la piel importa mucho. Entonces yo tengo granitos hormonales en mi espalda. Cuando era chiquita, pues obviamente más, ¿no? En la pubertad. Y no dejaba que me la vieran. O sea, yo estaba así con el pelo así. ¡Órale! Yo tenía un súper complejo con mi espalda. Qué raro, ¿no? Uy, no lo puedo creer. Mira, eso mismo de la espalda le pasó a una youtuber muy famosa que se llama Lina. Ok. Entonces ve el video y luego nos cuentas. Muchas gracias por abrirte con nosotros con esa anécdota. Y espero que también te abras con esto que te voy a preguntar. Ay, no. Ya te imaginas qué pasó con Lapisito, que fue tu novio hace algunos años. Y que de repente andaban y luego ya no. Ok. Ya sabía, ya sabía que iban a preguntar eso. Todo iba perfecto hasta que Lupita me hizo esa pregunta. Pues mire, yo creo, voy a sonar muy aguafiestas, pero yo creo que la privacidad es muy importante. Sí. Y no solo es mi privacidad, también es la de él. Entonces, pues, no estoy en el lugar para explicar, ¿no? Está muy bien. Pero nada más acá nos pedían aclarar algo, ¿no? Y es que hubo como un pleito entre Lapisito y Lagrimita porque te comentó y... A ver, cuéntanos un poco. Uy, eso ya tiene un montón. Lagrimita, para darles un contexto, es un señor que trabaja en el circo como payaso. Y me mandó mensaje un día saludándome y pues yo le conté en ese entonces, que era mi novio Freddy, pues yo le conté de que, ah, pues me mandó mensaje, ¿no? Qué raro. Pero le conté así súper equis, así de que casual, de que, ah, mira, me escribió tal, ¿no? Y el qué, ¿cómo crees? Y pues yo creo que se puso celoso, ¿no? O no le gustó. No le gustó el comentario, entonces, pues subió una historia, según yo, por lo que recuerdo. Y a partir de esa historia salieron las noticias. Sí, ahí fue cuando vimos y dijimos, ¿qué está pasando? ¿Quién es ella? Entonces, realmente fue una cosa de nada, fue... Como que se infló por los medios. Sí, se infló demasiado. Oye, y ya sé, no nos vas a contar por qué cortaron, no vamos a hacer teorías porque eso está muy mal, pero cuando ustedes terminaron, como que la gente te culpó a ti, ¿no? Sí, pues me cayó muchísimo hate en todos lados. Me decían que qué interesada, que sólo fue por fama, que lo engañé, que sólo quería números, bla, 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 ¿no? No lo van a conseguir, yo no voy a decir, yo no voy a salir a hablar para colgarme como ustedes quieren. Más bien, yo creo que la privacidad es muy importante y el respeto más que nada en la relación y fuera de la relación también. Porque si yo cuento lo que pasó, no sólo voy a estar contando lo mío, sino también lo de él. Ok, la conclusión es que no tienen hate y menos si no saben qué pasó. ¿Y sabes qué está feo? Que vivimos en una sociedad así tan machista, que siempre la mujer es la culpable. Así de que, ay no, ¿qué es la que le hizo? Yo estoy segurísima de que a él no le tiraron nada de hate, sólo fue a mí. Qué injusto, ¿no? Sí. Típico, nosotras somos las malas y las que salimos criticadas y los hombres intactos. No pasa nada, yo estoy feliz. Se ve, te ves feliz. Todos hemos tenido un cucaracho en nuestras vidas, pero qué bueno que lo dejo atrás. Qué lili. Nosotros chismeando intensamente. Y Betty ya acabó la primera manita. ¡Qué emoción! A ver, pon su guante, pon su guante. No puedes ver, ¿eh? No, no voy a ver. O sea, me late que tú seas un poco tramposilla, que le sabes a las uñas. Oye, Lili, ya llegamos a la segunda mano, que es la mano del amor, porque así un día lo decidí. Y quiero que nos cuentes de tu relación con Mariano, por supuesto, ¿no? Obvio. ¿Cómo se conocieron ustedes? Voy a empezar por lo más jugoso. A ver. Estaba yo con mi ex. ¿Lo conociste estando con tu ex? Sí. Fui a un antro. ¿Pero con lapicito? No, con otro. Ah, ok, ok, ok. Fuimos al antro y yo iba con una amiga, que también hacía contenido. Entonces llegamos con un grupito de creadores y ahí estaba Mariano. Ok, ok. Sí. Entonces mi amiga se llevaba con un amigo suyo que se llama Caín. Caín Guzmán. Sí, él. Ahí vi a Mariano. Y ya cuando nos íbamos a ir del antro, mi amiga se acercó con Caín a despedirse, ¿no? Y en eso, Mariano hace cuenta que yo así lo recuerdo, sale del hombro así de Caín, así, y le hace. Ay, qué bonito. Así me hizo, así me hizo, lo juro, yo así lo recuerdo. Ay, el amor. Y después, él me mandó un mensaje. Y sabía que tenías novio. Y él sabía que yo tenía novio. O sea, ahí le di follow back a Mariano. Y me dijo, pues me chuleó las fotos porque él también hace ediciones de videos y yo de fotos. Y ya. Ahí empezó la amistad. ¿Cómo se desarrolló hacia una relación? O sea, ¿cómo tú cortaste con el otro? ¿Cuánto tiempo después? ¿Qué pasó? Yo corté con el otro. Y obviamente, pues, sales de una relación y haces tu vida, ¿no? Te vas a, con tus amigas, te vas a probar nuevos hobbies, etcétera, ¿no? Pues, una vez Mariano me escribió en una de esas. Y estaba de moda la película de Spider-Man. Y me escribió Mariano y me dijo, editame una foto de Spider-Man, no sé qué. Y yo, ah, pues sí, va, ¿no? O sea, tengo que estar lo más ocupada posible, ¿no? Estoy en un duelo. Ese día lo vi porque yo le iba a tomar la foto. Ok. Amor. O sea, ¿ahí qué cuento? O sea. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Como que, ¿sí? Ok, va. Entonces, ese día, pues, lo vi. Quedamos ahí en, pues, como en el jardín de su casa. Y ya, ¿no? Pasan, le tomé la foto, estuvimos platicando, nos conocimos y así. Y ya me iba a ir yo a mi casa, ¿no? Y en eso Mariano, o sea, yo saqué mi chapstick, ¿no? Mi labial, que es el que me pongo para los labios secos. Y Mariano, como que esa fue la primera indirecta que dije, mmm, hay algo sospechoso, ¿no? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Yo saqué mi chapstick y Mariano lo quería probar. Pero no lo quería probar desde el botecito, quería que le diera un beso. ¿Así te dijo? Sí, que lo quería probar. ¿Qué atrevido, no? Muy atrevido. Ustedes ya se enteraron de que Mariano es un canijillo, ¿eh? Me quería robar un beso. Entonces, yo la verdad me hice la tonta. Me hice la tonta y le di, le pasé el chapstick. Así, cómetelo. Sí, sí. Entonces, después, pasan como unos 10 minutos. Ay, yo qué nervioso. Y me dice, te voy a leer la mano, ¿no? Ajá. Y yo, y ahí, o sea, yo de mensa no sospeché nada, ¿no? Y yo, a ver, démela, démela. Y, y ya me dice, aquí dice que hoy vas a conocer a un chico muy guapo y que te va a dar un beso. Y ahí ya me cayó el 20 y yo, ¿cómo es que un beso? O sea, estás loco, si te conocí hoy, ¿no? Casi, casi. Sí. Y lo siento, mi amor, pero ahí no hubo beso. Porque yo no le dejé darme ningún beso hasta que me pidiera. Ok. ¿Cómo te pidió, cómo te pidió? Me pidió muy bonito, la verdad. Fuimos a cenar, me llevó a cenar. Y cuando me subí al coche había una cartita. Había una cartita que decía, este, vamos a jugar a la búsqueda del tesoro. Este, aceptas. Y había una de sí y no. Y le puse que sí, ¿no? Y abrí y decía, primer pista, vamos al lugar donde nos conocimos. Y yo, pues es en su casa, ¿no? Y luego ya llegamos a la casa y ahí estaba la carta número 2. Ok. Entonces la abro y uso otra pista. Así de, no, pues tienes que encontrar la carta número 3 y no sé qué. Y así, y así puras pistas hasta llegar a la carta número 10. Creo que esa era solo un dibujo de una compu. Entonces quería decir que me fuera a su compu. Y había un video. Entonces abrí el video y decía, pues ahí el típico speech así de, bueno, pues yo te quiero mucho, no sé qué, la verdad, así. Y luego al final del video decía, y te quiero hacer una pregunta muy importante. Y ahí se paró el video. Entonces yo así de, ¿qué, qué, qué? Entonces me volteo a verlo y ya traía unas flores. Ay, qué precioso. O sea, mientras yo veía el video fue por las flores ahí de que las traía escondidas o algo. Y ahí me lo pidió y yo, sí. Y ya por fin le di su primer beso. Ay, qué bonito. Sí. Mariano no quería nada serio y dos años después, véanlo. Mariano. ¿Qué pasó, mi amor? Pero mira que bien entrenadito lo tienes. Pasa a tips. Lili. ¿Qué crees? Ya acabamos. Ya, ya quedó. Así que Betty te va a poner tu guantecito para la revelación. ¿Estás lista? Sí, listísima. Póngale su guantecito. ¿Estás lista? Sí. Uno, dos. ¿Qué? Son las princesas. Es que yo dije que me gusta Disney. No manches. No manches. Esto era lo que sentía. Están hermosas. Me encantan. Me encantan. Les voy a contar cuál fue mi uña favorita porque está cañón. Yo creo que, no me decido, todas están muy padres. Yo creo que esta de la sirenita está increíble. O sea, los detalles están guau. También la que dice M por mi amorcito, por Mariano, está súper padre. Y también estas cosas yo sospecho que son como escamas, ¿no? Entonces, todos los detalles importan mucho. También me pusieron unas Barbies. Acá una princesa. Y todas tienen brillos. Eso me encanta. Esto me impresionó porque este es un dibujo mío. O sea, yo ya ni siquiera me acordaba de este dibujo. Lo hice cuando tenía como 15 años. Y aquí lo tengo en mi uña. Está hermoso. Y también me hicieron este perrito. Este en realidad es un sticker, ¿no? Pero está súper bonito. Todas me encantaron. Si tú también quieres tus unitas, ya sabes dónde encontrarme. Te dejo a mis redes en la descripción. ¿Qué calificación me darías? No, pues un 20. Un 10. O sea, están hermosas. Muchas gracias. Ok, pues ya terminamos. Me encantaron las uñas. Yo creo que ya fue suficiente chisme por hoy. Pero si quieren ver más, háblenle a Mariano para que venga. Escríbanle todos. Muchas gracias. Gracias, Betty. Bye. 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 Bye.